Gonvalgo Animate presenta ¡Odio la luna! Voy a arruinarlo ¡Bien! ¡Ya está arruinaron la luna y ya está el sol! ¿Qué? ¿Arruinaste la luna? Voy a llamar a Richard Richard, el pinche gato sin zapatos que se llama Gombal acaba de arruinar la luna. Gombal, ¿arruinaste la luna ya es suficiente? Estás castigado por 48, 28, 38 días.